Quiero aprovechar este medio para avisar a todo el país que todo paciente que tenga cáncer de vía digestiva, llámese esófago, hígado, páncreas, estómago, intestino, se usa mucho este medicamento. El flúor uracil, flúor uracil. Tenemos la cantidad que usted necesite, no importa la cantidad. Y para cáncer de mama tenemos el S-metani, S-metani. Esto es un medicamento costosísimo de varias decenas de miles de pesos. Se le va a dar totalmente gratis a todo el que lo necesite a nivel nacional. Pero hay una condición. Tienes necesariamente que traer su receta de su médico oncólogo. Oiga bien, médico oncólogo. Si no es un médico oncólogo, no se la vamos a dar. ¿Para qué? Para evitar que esto se dé mal uso. Todo el que tenga cáncer de vía digestiva, que use 5-fluoros así, o el S-metani para cáncer de mama, se lo damos totalmente gratis el tratamiento. Reiteramos, entonces. Reiteramos que este medicamento es totalmente gratis. Está yendo su receta de nuevo, original. Si no la traes, no se lo vamos a dar. No venga, eh, por favor. Vengan aquí a la clínica Cruz y Minyan, a la oficina de Ada Guzmán, o al departamento de oncología, o de cáncer, para que la gente entienda. Se le va a dar totalmente gratis. Ok. ¿Ese tipo de cogero? ¿Qué apoyo? Este es S-metani. Espera, ya yo. Está bien. 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 Voy a pegar por si de cogero. ¿Veis? Voy a hacer un cierre. Vamos para acá. Voy a ir para acá.